Los veracruzanos se encuentran listos para la inclusión de las plataformas tecnológicas en su vida diaria y buscan soluciones innovadoras que faciliten sus tareas. En la ciudad de Veracruz, el 64% de la población cuenta con un móvil, del total 82.8% tiene un smartphone, lo cual les permite acceder a servicios que se solicitan a través de apps móviles, según cifras de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares. La encuesta señala que el 73.5% de los usuarios de Internet en Veracruz se conectan a la web diariamente y 85.7% de las conexiones son a través de teléfonos móviles. El número de usuarios de aplicaciones móviles crece en el país por la adopción de Internet, ya que de acuerdo con datos del Inegi, el número de usuarios en la red de México es de 71.3 millones, de los cuales 64.7 millones de ellos usan un celular. Veracruz es un lugar importante para el uso de apps en diversos sectores, como ya se está utilizando en reservaciones de hoteles, solicitud de comida, pago del parquímetro y de manera incipiente en el transporte público. Con utilización de la innovación y la tecnología para mejorar las actividades y beneficiar a la mayoría de los ciudadanos, en Veracruz se incrementarían las oportunidades de autoempleo, movilidad y desarrollo turístico que la entidad requiere. Para Abacón, Marlene Morales.